Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos, y vía Zoom tengo a Adriana Villoria Frometa, ella es directora de comercialización de Tilapia Gourmet la tilapia es un pescado que es delicioso, pero dejemos que sea Adriana quien nos cuente, buenos días Adriana, gracias por acompañarnos Muchas gracias a ti por esta invitación A ver, cuéntanos de la tilapia Bueno, como bien lo dijiste es un producto muy sabroso que actualmente está siendo cosechado en piscicultura aquí en el estado portuguesa en Guanare, a 15 minutos de la ciudad de Guanare Este producto está enamorado de su producto, tiene bastante tiempo escogiendo los mejores peces para producirlos a mayor escala estamos hablando de casi 2.000 productos 2.000 peces que está cosechando mensualmente y de esto bueno, nace este producto que es maravilloso y que es muy rico y estamos comenzando a hacer todo el trabajo de comercialización aquí en Caracas en Barquisimeto y en Valencia estamos en estos tres estados entonces bueno las presentaciones de los productos son lomo de tilapia hamburguesa nugget que es en forma de pescado de pececitos una belleza una belleza son y pulpa además tenemos un producto que no es de tilapia son unos pequeños pero bueno este de queso y a él le encanta este producto porque realmente ha dado bastante que decir y que hablar y la gente le encanta el producto también entonces bueno este venimos con esta gama de cinco productos para este mercadeo y comercialización para que pronto lo conozcan y lo puedan adquirir ¿Dónde se adquieren esos productos Adriana? Bueno hoy en día estamos en el supermercado Santa Rosa de Lima en La Chacha en Prado del Este y en mi negocio en La Florida también estamos en varios bodegones de la ciudad como 212 el bodegón actual estamos en el ISO 33 estamos en Nobili los bodegones te oí solamente el 212 porque se está un poco mala la la comunicación ¿me puedes repetir los bodegones 212? ok 212 está en el bodegón actual del Eurobuilding está en el bodegón Novo de Los Samanes en Movilí que es el Puma estábamos en piso 33 en Cumbres de Curumo y próximamente estamos abriendo otros bodegones al oeste de la ciudad pero nos quisimos enfocar primero al este porque está como las Mercedes está Market Mercedes y entonces bueno ahí es donde estamos teniendo mayor concentración del producto ok entonces la tilapia es un pescado de río fíjate tú me estoy enterando de eso y esto es piscicultura ellos construyen las albercas o las piscinas donde vienen a producir y a criar este pez está el tiempo más o menos que ellos se tardan son 8 meses y en esos 8 meses ellos comen 2 kilos de un alimento especial para ellos eso quiero dejarlo muy en claro porque han habido personas que me han comentado que es un pez que come basura no es así estos están siendo alimentados como con un tipo de alimento especial donde tienen vitaminas minerales y tienen todo lo que ellos necesitan para crecer y este ser un producto primero claro porque tú lo dijiste es piscicultura no es que están sacando los pescados de un río porque si puedes decir bueno los ríos están súper contaminados como está el mar claro obviamente aquí el alimento tienes toda una garantía de que está limpio y lo que están comiendo está limpio y es lo adecuado exactamente igual ellos son sacados en cestas para que no tengan ningún tipo de maltrato ok y así puedan sacar los lomos que son la parte más sabrosa del pez y estén a una presentación súper limpia buenísimo mira te voy a interrumpir porque ahorita vamos a ir a identificar el circuito y al regreso vamos a seguir hablando de esta tilapia gourmet ya venimos con Adriana y Lloria frómeta continuamos amigos del circuito éxitos nuestra invitada a esta hora es Adriana Villoria frómeta ella es directora de comercialización de tilapia gourmet es tilapia o tilapias tilapias con s ok y eso se puede buscar en instagram también verdad si claro estamos en instagram ok si alguien quisiera comprarte te pueden comprar directamente a ti también exactamente me puede contactar por la página de instagram ahí está mi número telefónico y con muchísimo gusto la puedo ayudar buenísimo buenísimo ok yo quisiera hablar de los productos ahora cada uno por separado tú dices que la estrella del portafolio es la tilapia gourmet verdad si el lomo la presentación del lomo perdón el lomo eso es lo que quería decir el lomo es uno de los productos que más buscan son 200 gramos de puro lomo no tienen absolutamente ninguna espina ni nada son procesados de la manera más rápida para mantener su frescura como tal ok el proceso rápido lo sacan lo 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 pican e inmediatamente lo empacan y lo congelan y entonces bueno el lomo viene en 200 gramos algunas veces son 3 presentaciones o 2 dependiendo del peso que tenga el pez cuando fue este sacado del agua cuando lo ok y te pregunto eso como lo puedes comer ese lomo mira por lo general hay muchas recetas pero a mi me encanta o yo lo yo lo prefiero hacer al horno con de repente con unas especies y una espopita colombiana o de repente es muy versátil la verdad es que el producto es muy versátil se presta para lo que tú quieras puedes hacerlo también divino divino y yo a mi me encanta el anhelo entonces bueno le pongo le pongo varias hojitas así y me encanta queda es muy rico el sabor es muy suave es un pez muy suave y es muy sabroso de verdad que ese sabor es espectacular a mi me encantó mira y los nuggets hay una personita por ahí que le encantó y nunca supo que era pescado porque si le dice que es pescado de repente no se lo come entonces pero estaba fascinada fascinada lo más cómico o sea lo más llamativo del producto es que en forma de peces entonces a los niños para los niños ha sido excelente porque les encanta la forma no tiene o sea es un 100% pez pescado no tiene casi masa es un producto que tú cuando lo picas ves que tiene pescado como tal entonces y tiene un sabor característico que bueno a todos nos encanta fritos yo les recomiendo no es tanto con el air fries porque lo seca un poco pero fritos quedan espectaculares y a los niñitos les fascina y me hablaste de unos tequeños si pero no son tequeños de pescado sino tequeños de quesito rico tequeños de queso son 600 gramos de tequeños te cuento cuando no pueden sacar no pueden sacar los peces de la piscina porque todavía les falta un poco para que crezcan para que estén listos que estén aptos el señor Capazzo que es el productor de todo esto y que hace todo este que todo este trabajo que se haga posible y este inventó o diseñó estos productos que es 600 gramos de queso como digo yo y una envoltura que tiene un leve sabor dulce en la masa para que haya el contraste de dulce y salado entonces la abuela le ponía un poquito de jugo de naranja a la masa de los tequeños y eso es un toque delicioso porque es un toque dulzón exactamente entonces esto es lo que él hizo con estos tequeños y la verdad que ha sido un boom por lo menos en bodybone actual están todo el tiempo ofreciéndolos y vendiéndolos con de verdad que les sale muy rápido el producto entonces ellos y nosotros también estamos felices claro por supuesto mira y los otros dos productos rapiditos que ya se nos acaba el tiempo ok la pulpa de tilapia es el mismo producto pero molido no tiene ningún tipo de activos químicos y tenemos la hamburguesa de tilapia la hamburguesa de tilapia ya vienen listas solamente para ponerlas en sartén y bueno tienes dos hamburguesas espectaculares para comer bueno yo se los recomiendo porque yo los probé y por eso que estoy llamando a Adriana porque me gustó muchísimas gracias que bueno me alegra habernos acompañado en la mañana de hoy amigos el instagram de Adriana es arroba tilapias gourmet para que la sigan y le hagan sus pedidos gracias Adri una vez más muchas gracias a ti cariño muy amable despedimos a Adriana Villoria promete identificamos el circuito ya venimos vamos a ver